Su investidura como presidente del gobierno fue interrumpida por los disparos del teniente coronel Antonio Tejero. Era la segunda votación, pues en la primera no obtuvo la mayoría necesaria. El 23F marcó así su mandato, durante el cual tuvo que acabar con el intento de involución política. Calvo Sotelo tomó posesión dos días después, entonces obtuvo mayoría absoluta. No había sido elegido por las urnas, sino que sustituyó a Adolfo Suárez, que había dimitido. Con el gobierno de Suárez, el primero después de la muerte de Franco, Calvo Sotelo había sido ministro de Obras Públicas. Fue presidente de la OCDE, la Unión del Centro Democrático, el partido que protagonizó el relevo democrático y que ayudó a consolidar. Ahora, desde hace un año, era miembro en el Consejo de Estado y ha escrito varios libros en los que reflexiona sobre su vida política. El expresidente Leopoldo Calvo Sotelo será enterrado esta tarde en Ribadeo, localidad de Acogida y de la que era hijo adoptivo. A esta hora estaba prevista la salida del féretro del ayuntamiento hacia la iglesia. En la localidad de Lucense está Ana Lorenzo. Ana, saludos de nuevo. ¿Ha comenzado ya el funeral? Pues sí, acaba de empezar el funeral en la iglesia parroquial de Ribadeo, a escasos 300 metros de aquí del ayuntamiento, donde ha estado instalada la capilla ardiente de Leopoldo Calvo Sotelo. Su féretro llegaba pasadas las 3 de la tarde a Ribadeo, procedente del aeropuerto de Avilés, y acompañado de su viuda, sus hijos y su sobrina carnal, la ministra de Educación Mercedes Cabrera. Aquí era recibido por las máximas autoridades gallegas y locales, y por cientos y cientos de vecinos y amigos de Ribadeo que han querido venir a recibir por última vez a su vecino Leopoldo, porque eso era para ellos un vecino más. Desde entonces y hasta que se cerró la capilla ardiente hace apenas media hora, han sido muchos los que han querido pasar a dar el pésame a la familia. Tras el funeral, que como el resto de actos fúnebres tienen carácter público por expreso deseo de la familia, se cumplirá el último deseo de Leopoldo Calvo Sotelo, ser enterrado en el cementerio municipal de Ribadeo, al lado de sus padres. Sonaba el requiem de Mozart y los aplausos de sus amigos y vecinos que le esperaban a las puertas del ayuntamiento de Ribadeo. El pueblo que vio nacer a su madre y que el expresidente del gobierno consideraba su casa. La viuda y los hijos de Leopoldo Calvo Sotelo recibían el pésame y el afecto de los que aquí guardan muy buenos recuerdos de él. Como si fuera mi padre, igualito. Mi segundo padre o mi primer, no sé si el primero es el segundo. Estoy un poco emocionado, perdón. Dicen de él que se ha ido un hombre bueno, discreto y sobre todo su vecino más ilustre. Mi amigo de Ribadeo, como era mi marido, era su Ribadeo del alma. Gracias a él tuvimos el puente que estábamos esperando por él años y años. Y bueno, aparte de muchas cosas, quizás mucho. Bueno, ya se ve que lo quería, que se quiso venir a enterrar aquí. Y por eso los que él consideraba a sus vecinos han estado haciendo cola a las puertas de la capilla ardiente para rendirle un último homenaje. Sin duda un hombre al que Galicia entera quiere rendir un tributo de homenaje. Es el momento en el que abandonan los restos mortales de Leopoldo Calvo Sotelo, el ayuntamiento de Ribadeo del Quera, alcalde honorífico. Durante dos horas y media ha estado instalada aquí su capilla ardiente, por la que han pasado cerca de unas 2.000 personas. La iglesia de Santa María de Ocampo se ha quedado pequeña para dar el último adiós al primer expresidente del gobierno de la democracia que fallece en el cementerio de Ribadeo, en la tierra en la que quiso ser enterrado. Y junto a las tumbas de sus padres descansa ya Leopoldo Calvo Sotelo. Gracias.